Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio ha sido detenido por, presuntamente, realizar tocamientos a una joven en la Feria de Málaga, al parecer, mientras esperaban un taxi en las inmediaciones del Real Cortijo de Torres. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado domingo, según han confirmado fuentes municipales, tras ser adelantado hoy por Diario Sur, que precisa que en ese momento un ciudadano se cruzó con el dispositivo de la Policía Local que tiene establecido en la feria y les informó de un incidente en la parada de taxis, en la avenida José Ortega y Gasset. Al llegar a los agentes se encontraron con la joven que señaló que un hombre que estaba en el lugar le habían manoseado los glúteos, según apunta el diario, que también añade que un testigo corroboró los hechos, por lo que el presunto agresor, que no reside en la provincia de Málaga, fue detenido. Tras ser puesto a disposición judicial, se acordó la libertad provisional con la obligación de comparecer cuando sea citado.